Es una casualidad que si comes mucha zanahoria, es fantástico para la vista. Eso no lo decían de chiquitos, pero yo no veo claro. Literal no veo claro. ¿No ves claro? No veo nada ya. Ok. Por eso vamos a platicar de mitos y realidades acerca de los ojos. Bienvenido, doctor. Hola, bienvenido, doctor. Alan... Coyura. Coyura. ¿De dónde es tu apellido? De Italia. ¿De Italia? ¿Eres italiano? Buenas tardes, Alan. Buenas tardes. Te tenemos unas preguntas, unos mitos o realidades. Ahí va la primera. Hola. ¿Mito o realidad que ver la tele a corta distancia afecta la vista? Cuando lo vemos así como ya, ¿sabes? Eso es un mito. ¿Es un mito? Sí, es un mito. Siempre los decían también de chiquitos, ¿no? Alejate, alejate. Totalmente. Los ojos tienen esa capacidad de hacer una cosa que se llama acomodación, que es seguir viendo bien de cerca y eso no daña el ojo. Pero sí recomendamos tener la compu un poquito alejada para no acabar con cansancio o fatiga ocular. Pero es por el cansancio ocular. Nada más, pero no daña los ojos. Ok, buenísimo, doctor. ¿Mito o realidad que usar computadoras o ver celulares mucho tiempo daña la vista? Es una buena pregunta. Eso es un mito. También. Es un mito. Los ojos, ya está comprobado que ver la compu o pantallas no daña los ojos. Ok. Lo único que provoca es ojo seco, fatiga ocular y dolor de cabeza. Pero no pasa nada. Ahí va la próxima. Mito o realidad que leer con poca luz provoca vista cansada. Eso también es un mito. Ay, no me digas. ¿Todo es mito? A ver, ¿quién hizo estas preguntas? La vista cansada. Está increíble saber que todo es mito. Todo es un mito. La vista cansada aparece con la edad. La vamos a tener todo. Se llama presbicia y es justamente la pérdida de la acomodación con la edad. O sea, todos lo vamos a tener. Todo el mundo lo vamos a tener. Los que estamos chavitos todavía no. Todavía no. Ok. Pero inevitablemente vamos a usar lentes y después para ver de cerca. Mito o realidad que ver directo al sol causa ceguera. Esto también es un mito. Ahora, obviamente no está recomendado ver al sol directamente porque los rayos ultravioletas pueden lastimar los ojos, pueden provocar cataratas o alguna maculopatía, alguna enfermedad en la mácula. No está recomendado, pero verlo unos segundos no pasa nada. No pasa nada. Ok. Mito o realidad que pasar de un lugar oscuro a uno con muchísima luz deforma la retina. Otro mito. Ya ves, Cristian, todas tus preguntas. Es una buena onda. No, no pasa nada. Los ojos se pueden adaptar perfectamente al cambio de luz, a la oscuridad y no le pasa absolutamente nada. Oye, esta me la voy a inventar rapidísimo. Pero el mito o realidad que si ves un eclipse, directamente te quedas ciego. Bueno, eso también no está recomendado por los rayos ultravioletas. Ok. Entonces, si hay que usar estos lentes. No, no, no. Ok, ya. Perdón. El mito o realidad que en lugares con nieve o concreto, claro, hay que usar lentes solares. Cuando el reflejo te da. Pues sí, está recomendado, realidad. Porque, como ya dijimos, los rayos ultravioletas del sol dañan los ojos. Ok. Ahí va la próxima. Mito o realidad que en las casas no debe usarse luz blanca porque daña la vista. Mito totalmente. La luz artificial ya está comprobado que no daña los ojos. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. La podemos utilizar. Es más padre la luz cálida, pero no sé. En las escuelas, por ejemplo, siempre hay luz blanca. Pero para los baños, por ejemplo, digo, para maquillarte y demás, no sé, a mí me funciona la luz blanca. Pero no pasa nada. Si no, luego mira cómo salgo, Doc. Mito o realidad que el exceso de luz provoca derrames en los ojos. Falso totalmente. Los derrames en los ojos salen por generalmente hipertensión arterial, o sea, por presión alta en el cuerpo, o por hacer algún esfuerzo pesado, por cagar algún objeto pesado, pero no por ver. Ahí va la próxima. Mito o realidad que los lentes graduados siempre deben de tener un filtro de color. Ok. Entonces, ahorita está muy de moda por la pandemia, pero es falso también. Ya está demostrado que estos filtros no sirven para nada porque está demostrado que la luz que emiten las pantallas no daña los ojos. No, yo juré que sí. Sí. Sí, sí, se venden mucho, pero están comprobados que no sirven para nada. Ahora, ¿qué le vamos a decir a los hijos que están todo el día ahí? Exacto. Lo único que hay que hacer es estar parpadeando conscientemente cuando estamos en la computadora. Quizá lubricarte la... Lubricarte los ojos y hacer descansos continuos, como cada 20 minutos, intentar descansar. ¿Pero cómo se están cansados? ¿10 minutos? Descansar 20 segundos cada 20 minutos y observar un objeto lejano para relajar algunos músculos y evitar cansancio ocular y dolor de ojos. Buenas. Pero es nada más. Gracias. Así es, nada más. Y por último, mito o realidad, que los rayos V provocan astigmatismo. Falso totalmente. Falso totalmente. Los rayos V provocan catarata y a veces algunos daños maculares, nada más. Pero no astigmatismo. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias por la invitación.